...mano, vengo de un suelo lejano por una huella campera y abrazado a mi madero algo quiero decir siempre me gusta al vertino ajo el sol de mi bandera aranda es mi apellido Luis Salvador es mi nombre y espero nadie se asombre dejo un fogón encendido y algo le voy a decir y sabe aquí lo amaneciesto siempre defendiendo lo nuestro que nunca debe morir vamos a ver el besito viejo el 2 de octubre vamos a animar con Luis nomás unos pasadores vamos a tener por supuesto así que estamos juntando para antes vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí estamos, señores. Vamos tanteando a las de Tribera. ¡Largue nomás, paisanos, todo ese orgullo argentino! Que este hijo de los caminos lo va a salir soleando. No me lo vende, changuicheando ni mirando para atrás. Usted no es mero ni más, eso lo doy por sentado. Tiene un flete reservado, no es la chicasa jamás. ¡Gracias! ¡A tantear las de Tribera, siéntese bien en el vato! ¡Como para seguirle rastro al rienda, bien, por favor! ¡Demuestre su valor sobre el campo ralo! ¡Que si ese pingo es malo y ha ganado muchas batallas! ¡A usted le sobra la galla para levantarlo en el palo! ¡Aprende fuerte los dientes! ¡Y enganchélo de parado! ¡A que sepa el condenado que lleva un paisano arriba! ¡Aproveche la venida que es de la jinetear un tesoro! ¡Y aunque lo sea un paisano toro y en la rienda él aguante! ¡Sáquelo de patas adelante como enano en inodoro! ¡H grande a los campeones como usted lo sabe ser! ¡Y si le toca caer, sepa que no es el primero! ¡En un pingo cabortero quiero ver su estampa lucir! ¡Y además le quiero decir que el que refiere mi raza! ¡El miedo deja en su casa y jineteándose busca su porvenir! ¡Y ya lo dijo mi amigo de usted que va a montar! ¡Yo solo le voy a florear con la admiración y respeto! ¡Quiero marcarle el talleto en este ruedo campero! ¡Más le digo! ¡Si en el vato y en la encimera usted quiere salir a ganar Johnny! ¡Tiene que salir a echar arriba de la clinera! ¡Después de hacer un descanso bajo de unos algarrojos! ¡Entre guitarra y corcobos y subir de los remanzos! ¡El basto tiene abalanzo! ¡Pero también está vigente! ¡Y anda este canto consciente! ¡Debajo de alguna garra! ¡Para que alguna guitarra cante al suelo del corriente! ¡Gracias por la bienvenida! ¡Maestro! ¡Los dos juntos! ¡Y hoy el coraje ten junto! ¡Va a ir transitando el camino! ¡De este suelo correntino! ¡Y el paraje San Ramón! ¡Donde tenemos al campeón! ¡Con respeto a los demás! ¡Es el viejo cacho cantero! ¡Y hoy que lo convoco acá! ¡Hay un reservao gatiao! ¡Es en el humo encillando! ¡Cara blanca estoy mirando! ¡Tiene fama de mental! ¡Castillo está preparado! ¡Y los apadrinadores! ¡Para bajando de los mejores! ¡En esta gran que jornada! ¡Y aquí está la gineca de la pata de los defensores! ¡Se fue la primera! ¡Se fue la primera! ¡Se fue la primera! ¡Se arrancó! ¡Se salió brazando! ¡Por los viernes! ¡El paisano me los dejó afuera! ¡Mirá! ¡Qué bien! ¡Este es el citerino abajo! ¡Se vengan con el salvador hombre! ¡Se vengan con el salvador hombre! ¡Así que todo bien! ¡El aplauso! ¡El aplauso para el paisano César Silva! ¡César Silva el que salió! ¡Por eso es de que me asopro! ¡Tal vez que fue sobre el hombro! ¡Que algún color le marcó! ¡Pero en el dos pienso yo! ¡Un colorado que quisiera! ¡Con estas dulces quimeras! ¡Para no cortar el cauce! ¡Y defendiendo a quien se uses el basto con la incimera! ¡Mercadito! ¡Dónde andamos acá! ¡Ahí está! ¡Buestanos! 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 ¡El carguero viene medio... ¡Bastante agotado! ¡Pero con un matecito caliente la cosa cambia! ¡Ahí estamos! ¡Es el Rafa Coterruz! ¡Es el Tengo Fiesta y Filete! ¡Es de los buenos, Filete Felicianero! ¡Lotaró y desparrabado por el mundo! ¡Ay! ¡Hay alguno que anda con los pobres! ¡Con los caballos indiéticos! ¡Dispensados! ¡Con los gromos! ¡Con con nuestros hogares! ¡Y ahí está el Rafa Coterruz! ¡Que no es de andar conmigo! ¡Vivas a viento viajes entero! ¡Va a salir a pegarle apoyado! ¡Al reservado! ¡El... Dueño del campo de la barca de Silva. Dueño del campo se llama el famoso reservado. Con terbús que es un hombre de los vastos aficionados. Pobre es jinete entre el llano y en la tierra correntina. Hoy que se ató las escuelas rumbo a la patria argentina. Yo no pienso como ustedes. El que verso me ha dejado. Pa' mí es un profesional. Antes fui yo aficionado. Ahora el hombre que se entienda. Así no va entre nosotros. Anda midiendo en el postro para agarrarlo a las riendas. El surdo Rafael Clottero Gusebairi en cualquier momento. Campo final. Tromesa de espectáculo, señores. Aprovechando el brazo que está bien plantado. El colorado. Ahí estamos. Dueño del campo. Vamos a ver. Está a punto de pedir la suelta. Cruzó al revente el pezano. Está perdido el pezano. Lo cambió. Lo levantó en los anchos. Lo abrazó en los viejos. Se las entra. Tira bien puñado. Poneando las escuelitas de punta. Se encanteó el pico de la corponeada. Va sobrando el jinete, señores. Va a vencer. Y tiene el tiempo la bala. Sobre el tiempo cumplido, donde se lució el montador. Y el canto del payador aviva lo que ha aprendido. El hombre tan decidido que lo iba convidando. Siempre me rompo vibrando. Y el tal como una bandera. Ese es el jinete de estos pavos y en esta fiesta campera. Es el jinete de estos pavos y en este pavos y en este pavos y en este pavos y en este pavos. Un verso que se despeja sobre los tradicionales. Versos tan tradicionales para obra de bolas rojas. En este pavos y en este pavos y en este pavos y en este pavos y en este pavos. El hombre tan decidido que lo iba convidado. Y en este pavos y en este pavos. El hombre tan decidido que lo podíamos hacer cortar. El jinete lo buscó, camorra por todos lados Pero la monta ha pasado y seguimos jineteando En esta tarde en el Pará de San Ramón vamos marchando Vamos a irnos a la mitad, el buen chomeño A la nariz de Tabá, a la palente de Don Ramón En el tapecito de Galiano, a la nariz de Tres para Cacho Martín En el nazarito de Pacheco Pero de frente a usted Cacho Nunca nadie mencioné Y el respeto para usted De este maestro y muchacho En cada verso no tanto Pero estoy frente a su gente Mano a mano imponente Un verso tradicional Que se queda a la rural en las fiestas de corriente Salud a mi gato Cacho Oviedo que es un puntal de esa fiesta Que se viene en el predio en la rural Y defendiendo lo nuestro Y defendiendo lo nuestro Año a año a ser presente Y que orgullo para la gente Por eso cantarles quiero Por eso cantarles quiero Para mandarle un saludo a todas las familias Y que orgullo para la gente Y que orgullo para la gente Y que orgullo para la gente Toda esa sangre gaucha Y que orgullo para la gente Y que orgullo para la gente Y que orgullo para la gente encendida con el ajo planta en Sancho, ese es el mejor reunión del punto de este rancho. Hay uno de los ministros Molina que traen por Alemania, por el polo, que se prendan nuestros programas, la gente del Rancho de Molina, con él, con Sancho también, que pasamos el trabajo acá en los Piaulejos, abriendo a Leandro López, Gachito Viedo, el Ariel, la gente de la agrupación Defendiendo a lo Nuestro, que pueda ya capaz que para el mes de noviembre, diciembre, puedan armar su fiesta, o sea que el domingo que viene en la rural, el Tato Mene, la gente de la iglesia está armando la fiesta también, para recaudar fondos que ponían a la fecha que ellos pretendían hacer, en la tradicional encuentro que tiene la gente Defendiendo a lo Nuestro, que trabaja tanto para la fiesta del ternero trabuceño. Don Ferre, soy pasador, nunca me gustó probar, pero déjale escuchar, sé que le sobra valor, pero no soy defensor de los tantos epicentros, y al decirle me clausé, no se me quede Don Ferre, no se me puede quedar, yo solo lo pude escuchar, yo solo lo pude escuchar, y es justo que le responde, pero el payador es frente, sé que lo ha de sacar, un verso voy a buscar, en los versos bien sencillos, yo no nací pa' caudillos, pero no voy a disparar. Agarró fuerza con el lechón, cancha que te dije. Lo que beso serenata, ningún payador me asusta, siempre esto lo que me gusta, muy poco lo hago por plata, pero sé que se desata, mi verso desde entre ríos, Don Ferre no desafío, y al decirle me concentro, si es que trae algo por dentro, ojo hoy se vino vacío. Claro que traje los versos, para más tarde ir sacando, pero usted a maestro Fabián, creo que me va curando, todavía es temprano, hay mucho para cantar, pero si me dentro a buscar, claro que acá me lo tiene, y no vayas a parar muy lejos mi amigo Fabián Jiménez. A una vuelta que estamos demorados con el palo 2, en el 3, en el Cacho, en el Cacho Martínez, y el Tenano también, está dispuesto para mover la suelta, categoría Basto y Encimera, solo el tiempo de 12 segundos, la mano en el alto del Cacho Cantero, ahí está, soltaron señores, un tordillo inocable, salió tirando con todos los rollos del paisano, no se afirma el pingo, bastante sujeto, el hombre haciéndole fuerza a la jeta, ayúdenlo con la rienda, pues ya no es linda, tiempo nomás, para que queden los ángeles barras con el jinete en brazos. Que linda monta el tordillo, que el hombre lo iba convidando, y nosotros desde acá, un verso le voy remando. Sabe maestro Fabián, yo que lo quedé escuchando, y pa'l hombre el 4 o 3, un verso le voy dejando. Yo siempre lo voy a escuchar, porque nací para eso, no tengo ningún suceso, si me toca improvisar, yo no lo vine a pelear, solo me cuesta desearlo, además puedes escucharlo, después que le pegue un grito, y para mí es livianito como boleador es marlo. Pero qué viejo campero, se ve que conoce y ahora, me habla de boleadora, claro hay que desatarlo, los tiempos supo pasarlo, boleando y no oigo solo, pero mi canto en argolo, y le digo despacito, a fe que soy yo calvito pa' bolear este chicolo. A mí no me va a bolear, eh. Se va a mentir. Pero no se va querido, se agarró la campana. Pero no, no al cantante que anduvo boleando, cachillo. Se va, 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 1, 2, 1 señores. Y arrancó el paisano de gira con chau, asalto a los bierros, echa un patán como feroz y barbada, picoteándole unas paletas, lo uno en la vuelta, no quiso, va, agárrenlo más muchachos. Y al lado de ti. El loco salió en los unos, el hombre lo iba spoileando, pero usted se iba enredando en el momento perduno. Era del dos, no del uno, tu maestro preste atención. Usted le falta condición y nunca supo contar, pero yo le voy a acompañar pa' marchar este tirón. Yo, hermano, medio lo toco, porque usted que está prendiendo, el fogón voy encendiendo, por eso es de que lo enfoco. Yo a veces que me hago el loco, cuando pulso mi madera, tenga confianza de vera, Jiménez lo ha de entender, de chico emprendió a correr en el campo con pistachera. Guau, viejo que me torea, claro soy un pichoncito, pero yo no lo grito, solo canto a mi manera, canto adentro, canto afuera, así me voy expresando, que brusto y me voy dando, con franza pa' continuar, y si seguimos cantando, creo que no debemos parar. Qué linda que es la reunión, y a torre solo lo emporemos, pero yo al canto lo hacemos en este gaucho festival. Un hombre sensacional, que estirpe muy campesina. De mi tierra correntina, vengo a encender mi fogón. El sol, que es otra adición, que en las tardes me ilumina. El canto mayaduril, el canto improvisado, donde no hay nada escrito, donde cada récima, o cada cuarteta, va siendo trenzada con el pensamiento. Qué lindo tener la oportunidad de escucharlo. A Garrido Starros, el payador local, lanzándose con uno de los más grandes payadores del país. Mariano Jiménez, 40 años de trayectoria, en los escenarios muy importantes de la patria, camino a Salta, camino a Tucumán, para el fin de semana que viene, tenemos la oportunidad de tenerla aquí, en estos recorridos, compartiendo la tarde linda junto a su hijo Matías. ¿Se acuerda de un pedemonte? Cuando el tiempo me repete, cuando en la fiesta natural, en la fiesta como leche, y en aquella banca le queda, y en los recuerdos recurro, y cuando caía el sol, Carlos que montaba como uno. ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! 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 es el otro en que está el Padre Dios. Este peces de Doradillo lo digo a mi encender ¿o cómo voy a responder? ¡Enocerse un pez al cielo! ¡Enocerse un pez al cielo! ¡Enocerse un pez al cielo! ¡Es el pez alobreso campeón! Los dos picotean las paletas de la Altafón ¡Vosotros los llacos! ¡Y acá en el pez al Choroquito va! ¡Una cosa es Doradillo! ¡Y otra cosa, sí señor! ¡Lo he escuchado por el diamante! ¡A sus campos payadores! ¡Pero ellos piensan otras cosas! ¡Sin derecho y sin revés! ¡Qué encuentros que allí largaron! ¡Esperarse el Padre Dios! ¡Pero qué viejo campero! ¡Conocedor de este lado! ¡Y los simplemente llevo! ¡Pasta de mar! ¡Ese Juanito Molina! ¡Ese Juanito Molina! ¡Lo levantó los anchos! ¡Se fue por el suelo! ¡Mira qué lindo tiro le hizo el Pico! ¡Está rompeo el otro! ¡Ese Juanito Molina! ¡Ese Juanito Molina! ¡Legando los Ángeles guarda! ¡Ese Juanito Molina! ¡Legó los Ángeles guarda! ¡Cuando el hombre es giliteando! ¡Por eso sí va jodando! ¡Ese Juanito Molina! ¡Para la Paloma del amigo López! ¡Ese Juanito Molina! ¡Ese Juanito Molina! ¡Ese Juanito Molina! ¡Hací vine a acompañar! ¡A Fabián! Le estaba escuchando ¡Qué el hombre iba provocando cuando ella improvisaba! Yo a nadie no he creado, solo hago el trabajo mío, soy pasador de Entre Ríos y nunca sufre a su cara, y usted me debe escuchar, le dije soy de Entre Ríos, no es de que me busco mío, pero me toca callar, y a mí no me va a poner contigo mi interío. Y hacer sonar mi sencero, quizá me lo voy a hacer sonar, porque no vine a pelear, pa' pelear estar conmigo, y quiero escuchar mi interío, y tú le pongo lo muestro, ya me despienso en tu mano adentro, y solo lo voy a escuchar, y no le voy a caber, ya que sea loco el maestro. A Dios, por tantos tiempos, a filósofos y verijeros, nos vamos allá, le parió el que gozo del seco, de Paravirco, a Tasi Torre, el hombre que va a salir a la zona de General y Feliciano, en la zona de, como es el hombre que estaba por hacer, jinetear ahí, pa' eso. Ahí, ahí donde está Guille, un azul, un poco más allá, ahí era un campo lindo de jinetear, como este Pico Torre, que fuimos alguna vez a compartir con ellos. Sebastián Caballero está en el uno, en un pico mojo, está allá, bien plantado, un lindo estado los caballos, para que seamos en invierno, pero están en buen estado, ¿eh? Sebastián Caballero, se va, un peticio con un peticio medio, comidón arriba, vamos más y viejo nomás, no me hagan pobre Nacho, este es caballones, hombre, se fue con el dueño de Nacho, más y viejo que le echó a tirar de apuñado, me tiene soleno. Un hombre es algo, bien petizo, y bastante corajudo, de que el criollo no lo dudo, y el contero sin terrizo, con un lenguaje castizo, de este suelo americano, el hombre bien entrerriano, y hasta acá vino a montar, el que se supo jugar pilate sobre el noviano. Y lo levantó los falsos, se va, que salió los conteres, vamos caballero viejo, lo entró a rollar el hombre, le ganó en la fuerza del paisano, no, hizo más reservado, y se fue ganando Sebastián Caballero. No, le lastima no estaba, a preguntarle el perá, pero yo un verso, le traje, y también, pues, lo observaba. Lo uno me mencionaba, el pico era panca, ¿sabe? También lo observé, pico en mula iba pensando, pero usted me está forreando con la cola como ve, sabe no vine a forrear, pero estoy acompañando, los versos le voy trenzando cuando usted entra a cantar. Y si aquí vine a cantar, no me voy a ir quedando, solo me quedé pensando, tu ritmo de sobremesa, con esa linda certeza de ir los hombres saludando. Cuando el verso se acomparsa, fue por hacer propaganda, hermano de Luis Garanda, y un vino con don Galarza, es cierto de que se engarsa, el tiempo por los caminos, y el palador que hoy vino, además con la promesa de hacer una sobremesa sobre el suelo correcto. Si no hubiera el tres, ¿eh? Acá me quedé mucho que se agarró, como no vamos a la tanda. Tiene que irse pensando a Venezuela en el justiciero, en el uno, el jabón de lesba para Rubén Reza, al dos, la justicia de Domínguez para Juan Río, y al tres, la chile indígena de Acevedo para Antonio Cantero, en ese orden, mi cacho. A Venezuela primero, después de los otros dos. Sabe, lo estaba escuchando, lo nombró el viejo Galarza, traigo, te canto una comparsa, y a él yo le voy cantando. Mis versos se van viajando, con mi guitarra de abrigo, con usted que fue testigo, y ese gaucho correntino, ¡Qué lindo que sabe el vino si se comparte entre amigos! Yo que he sembrado mi trigo, a lo largo del camino, pero a veces es feo el vino, silicón de entre los amigos. El sol que me da testigo, hermano del saboyó, bajo los cielos de Dios, la noche que ya se asome, ¿qué le pasó a David Gómez que esta tarde se perdió? ¡Que Dios lo sepa! ¡Que Dios permiso, David! ¡Más damos un saludo allá! ¡Habéis dicho! Y tiene su fiesta el 13 de noviembre, el 13 de noviembre, después del Festival de las Cortas del Durriana, que se va a hacer en La Paz, el 11 y 12, donde va a estar el Chaqueño por los vecinos, el Tancito Merro, un montón de artistas. Venimos acompañando a David Gómez, el 13 si Dios quiere, para el Festival del Sauceño. Saúl, siempre nos da la oportunidad de compartir con amigos. El domingo que viene le deseamos suerte a Tancito Merés, suerte a un amigo de Isamón, el tipo de... cañadita, creo que es. Hace su fiesta, el 24 que va a venir Camito, con el chute que nos sigue, con el chute que nos sigue. El 2 de octubre, ni a hablar. Ahí tiramos la casa con la ventana, no me hiciste nada. 5 maquillones con cuero. Tiene Luisito para la fiesta. 400.000 en premio y mucho más. Se traen otros payadores para probarle la garra. Usted caiga, son y carras y no me tire con folores. Yo no soy de los mejores. Pienso de que estoy pensando. Cuando escucho improvisando, a sus regrones prolijos. No me importa que sean hijos, ya estamos contrapunteando. Ahora se empezó a enojar. Y solo estaba escuchando. Empezó contrapunteando, después me empezó a aflojar. Ahora quiere tirar y voy a jugar mi reto. Si quiere verso, le presto, pero no empieza a sinchar. Porque me voy a sentar y voy a cortarse un cabresto. Yo soy un hombre sencillo. Hermano, me juego el resto. Tengo muy fuertes cabrestos para guardar a sus potrillos. Yo nunca he sido un caudillo. Soy simple y escúcheme. Y otra cosa le diré. Cuando me tire su trigo. Y pórtese bien conmigo. Lo voy a dejar de a pie. Yo no he nacido con ruedas. También puedo caminar. Alguna puerta de golpear. Si mi compañero se queda. Mis versos se hacen de seda. Pero le voy a contestar. El monstruo está por largar. Y sabe mi compañero. Si me dejan el sendero por ahí me le voy a piar. El grabó con Gisandro Valenzuela. Se va. El rezo va de la marca de Corjito Castillo. Y ya salió el cervelleno con un abrazo. Y Corbettino. Van a pelear. Mira que tiró que hizo. Está bajoso el pingo. Pero es campero. No, hombre. Qué linda nota. Lo van dejando. Va buscando la campana y tiene tiempo. Cuando va. Gisandro Valenzuela. Sobre dos modelos veros. Y dos estribos en este. Y cueste lo que más cueste. Canto ese gaucho bastero. Sabes que es mi compañero. Ese que alombra y escuelas. Se juegan sus acuarelas. Por qué es el porte sencillo. Por qué el hombre bien caudizo. Ese que alizarro va a decirlo. No se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va. No se va, no se va. No se va. No se va. La miruja. La miruja. Ahí estamos. Un cabezco. Le hacemos una vueltita. Y afloja. pero ahí tenemos la gantelarma pero ahí tenemos la gantelarma pero ahí sabemos que el cielo no le viene mal al animal pero la gente nos queda con una pista de jabón por eso me están cambiando las posibilidades y la maldad y es un espectáculo y hay algo que, hay algo que me voy a contar también que te dicen que lo vean es forrar los paletes en la zona de la zona de la zona de la zona A cintura y a garrones vino a traer ese encargo y manzando sin embargo, lo gastando en promesa con santa delicadeza, la fiesta les pudo dar ¡Qué lindo nunca fue a dar! Esa gracia es una hermosa Boncito Río está preparando esa monta la reservada de la marca del amigo Sebastián Domínguez ahí en el Palenque 2 Vamos entonces preparando... Suscríbanse al canal, denle like a este video Justicia de Domínguez con Boncito Río La Chilindrina de Acevedo en el 3 para Antonio Cantero Estamos ahí, para la tanda que viene El Diablo de Castillo para Francisco Cuenca El pañolito de caferata entonces para Martín Cañete Gracias por asistir a este programa de hoy El Diablo de Castillo y la ceniza de cantero para Roque González son los que tienen que venir Ahí lo tengo el palcito arriba Y ahí está con el cabello abierto también, bueno En este nombre alguna vez, por el cual Ahí estamos El Diablo de Castillo y el Diablo de Castillo El Diablo de Castillo y el Diablo de Castillo El Diablo de Castillo y el Diablo de Castillo Y antes caminando los juegos Están haciendo la oportunidad de participar ¡Gracias por el saludo! claro que le voy a dar cuando le encuentro los montes saco dos de acá con ese viejo desgazo que atravesa el horizonte se agarró los cabezales y lo tienes ahí dejote la suerte y la abrazón nos hierro la gaseada ahí está le ganó un poquito el pecho ahora le va un poquito nos hierro en las paletas cantando mi hermano en los corcos y no entiendo el país ya lo va a vencer y tiene tiempo nomás ya está encurrido en la justicia de hoy que sea el huevo más trabajosa que a Juancito le ha tocado pero no me había sentado le iba buscando las cosas pero fue fea la cosa pero igual el tiempo cumplió el hombre que se murió con la gase de la primera y abrazando a esta madera así cantamos los dos pero voy a hacer me voy a hacer donde está el Antonio Panteló para el Chile que viene de ese dedo vamos a ver otro de los locales los perros del partido los perros de los perros se las alcanza ahí está se la vino de las paletas de la iglesia arriba arriba el Chantauri Sánchez se volvió a venir y bueno sesión cumplida para el Antonio Cantero fuerte un aplauso en este sitio coronado porque hijo del campeón un hijo del viejo pacho de otra nuestra tradición el pañuelo de Café Nata al uno el mojón sería el dos y al tres la ceniza la ceniza tendría que ir al tres así que Walter Mercado en el palinque dos en este caballo esto campeón te ve así al estilo de campeón te ve tenés en directo la cienciada donde anda el Moreira donde anda el Capandá donde anda el mundo especial hay que agradecer a estos tropiceros que han hecho un montón de kilómetros para venir a la inauguración de este campo de cienciada y bueno cachito la mejor de las suertes para vos para este para este predio que los carácticos como lo deseamos sean mi recall de amigos acá bueno menos gente en los pales que nos pide el Capandá de Campo porque no se le complica para los compadrenadores palenqueos un ayudante el quinete y el que va a dar una mano para cantar los tribu y ya estamos para acomodar los caballos hasta el Capandá de Campo con el segundo al cabo está lindo el capandá de Campo ya está todo el gran los pillos de este un fin ahí no hay cata que baile ahí hay ahí hay muñeca para usar los caballos con el otro vamos a ir volviendo el capandá los tiros para el trabajo entre el tres muy chico la vez al Francis entre el tres a ver el otro González el otro González la sonata de la guitarra con un lindo ritmo con el pan a torre que estás campero y vas agarrando viajes y en un palcecito frio eso te voy a acompañar y sabes mi compañero que varios versos te traje así que abra tranquilo que eso te voy a acompañar con los pechos apurados como si no lo llevo pero no no me lo llevo como yo voy a acompañar que va a todos los sentidos que al ritmo el lancercito la verdad solo un latito a los dos de la autoridad y yo no vine a rezar solo yo estoy a su lado y las cosas pues apurados como compañeros en el mar pues siempre cante tranquilo cojando ande por esta vuelta así vuelve a su pasador bien tranquilo y va y en eso de la razón aquí a mi habitación no me lo llevo en el lugar no me lo llevo en el lugar pero me vine a comprar a la mano aquí me viene a la vida en el lugar los dos de los dos de la vida en el lugar en el lugar y en el lugar así como yo aquí me viene el lugar en el lugar de la vida No quiero ver como la que se apeló de hoy. ¡Hola, compañero! ¡Aquí está el compañero, que es joven y no va a ser nada! ¡La guitarra Dios te lo haga, no me voy a sentir nada! ¡Deja el pal de mercado, que el porto está mirando! ¡Sabe mi compañero, que igual te voy a cantar! ¡Maestro de Dios de la Aire, los del porto compañeros de la Aire! ¡Si no ganas la tumbada, no nos vayas a dejar! ¡Si no soy hermano, deja los campos fuera! ¡Que no creen que la escuela, que el oro se diga! ¡Añad, el duro y yo a la vida es pili, ¡Que no te vienes con ganas de sentarte! ¡Aaah! 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 ¡Ahí estamos! ¡Aaah! 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 ¡Me gusta! ¡Muchachos no entiendo la canción! ¿Llevan tres? ¿Llevan tres? ¿Llevan tres? ¡Solo quiero! ¡Aaah! ¡Dale que te lo han visto! ¡Aaah! 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 ¡Ahí está! El hijo de aquel viejo, Roque González! ¡Sotear en otros tiempos, en las cuchillas con el tira! Se fue contra la alambrada del animal que la hace y bajarlo! ¡No vamos, muchachos! ¡Listo! ¡Vamos con Mercadito, que está a punto de coger la suelta! ¡Acepto, normal, muchachos! ¡Vamos, vamos al dos! ¡No vamos al dos! ¡Verenciando! ¡Alquí! A ver, Correcito, gaucho, compañero, acá con su pago lo voy a gritar, un chamamecito, ¿sabes, compañero? Yo, dentro de mi guitarra del pago entre riano le voy a sacar, un chamamecito, ¿sabes, compañero, acá con su pago? Yo, dentro de mi guitarra del pago entre riano le voy a sacar, un chamamecito, ¿sabes?